saludos a todos muy buenas y bienvenidos a un madridismo el día empate del real madrid femenino frente al granadilla tenerife en un encuentro donde sinceramente volvimos a ver una versión muy pobre del real madrid de david aznar está claro que las bajas a este equipo le afectan y lo afectan mucho y hasta ahí todo normal todo ok por otra parte los estados de forma y físicos de algunas jugadoras con partidos internacionales o sin partidos internacionales se han visto que dejan mucho que desear para competir al más alto nivel dentro de la primera iberdrola pero es que aparte el entrenador hace algunas cosas extrañas algunas cosas extrañas y no consigue de alguna manera motivar los partidos en nuestro beneficio en este principio de temporada en la liga nacional se está viendo esa es la cruda realidad ahora mismo y además la mala suerte lo dicho lesiones incluso lesión en partido como la de coso van a slani que esperemos que no sea grave marta corredera también se retiró no sé si le pasó algo en particular pero recibió un pésico un pisotón muy fuerte en la segunda parte la sinergia es negativa y las energías no ayudan ahora mismo del equipo a nivel de intensidad ya se estuvieron sin balón y con balón mucho mejor mucho mejor colocadas la costa marfineña coco por el lado por el flanco derecho a lucía rodríguez la hizo muchísimo daño a nivel de claves individuales fue una de las claves también martín prieto arriba nos hizo mucho daño sabíamos que era la futbolista más peligrosa del conjunto insular y eso nos hizo perder la competencia de los balones largos ellas con un juego directo nos hacían daño en la espalda errores defensivos de nuevo misa no transmitiendo seguridad etc etc parámetros de análisis que nos hacían pensar que desde el comienzo del partido se empezaban con el pie izquierdo y así fue en progresión el gol de hecho en la segunda parte llega con mucha dosis de fortuna en un remate de esther al margen del propio remate y la jugada de esther poca historia ofensiva del real madrid lorena navarro que estaría luego en esas permutas al igual que carlo y molex hansen lorena navarro tuvo una semi ocasión olga carmona para mí fue la más activa que al menos lo intentaba con centros y alguna conducción kenti robles también entró para intentar darle algo de profundidad al flanco derecho al carril derecho pero absolutamente desacertado el equipo en cuanto a los pases y en cuanto al robo ellas con una frecuencia de recuperación de valor mucho más alta energía intensidad muy superiores con respecto a nuestro nivel con este nivel muy difícil ganar partidos puedes tener más talento pero con el talento no te da sobre todo si el equipo está con el caudal de lesiones que tiene la mejor noticia es la vuelta de maite oro de hecho cuando claudia florentino desaparece del medio del campo que fue de lo peor del equipo porque estaba en fuera de zona y en fuera de forma también entró maite oro y el equipo adquirió algo de sentido claudia zornoza se vio acompañada porque claudia no puede liderar un doble pivote no está capacitada para ello jugadoras como teresa belleira o maiter o sí que lo están pero ter está lesionada y luego a nivel de acompañamiento tampoco tampoco estaba aureli casi que te puede dar un poquito de pelea aunque con el valor le cueste en resumidas cuentas uno de nueve un punto de nueve malas noticias en forma de lesión nuestras atacantes no están finas esther estuvo activa pero no está siendo las tres del año pasado esa es la realidad necesitamos a nuestras goleadoras bien las que estén naikari no estuvo ya lo sabéis en el partido y no ha empezado bien es decir que la lectura y las sensaciones podrían ser peores pero no mucho peores a recuperar jugadoras a recuperar el estado anímico y sobre todo el estado físico y de forma que creo que no es exactamente la preparación que ha llevado el equipo pero desde luego no da una sensación de preparación correcta parece que lo hemos metido todo al esfuerzo frente al manchester city pero a partir de ahí pues en tener dobles partidos intersemanales nos ha destrozado el levante atlético madrid fuimos netamente inferiores y en un partido donde en principio somos superiores pero ante un césped artificial un equipo correoso que pelea y que intensifica el juego somos incapaces de generar porque tenemos lo que tenemos lo tenemos en mala forma y tenemos muchas lesiones no se excusa es la realidad el entrenador no está sacando el máximo jugador que tiene pero tampoco ayuda pues la cantidad de lesionadas y tan importantes que tiene este equipo